Como encargada del departamento del CECADEL, hemos traído bajo gestión al compañero Douglas para que nos ayude a capacitar a la parte obrera de aquí del municipio, ya que ellos están excentros a muchos peligros, accidentes. Este taller dura dos días. Si esa es la primera parte, al culminar se les va a entregar un certificado avalado por la UNESUM. Ellos tienen que tener conocimientos básicos de primeros auxilios, como le indicó el compañero, que en cada departamento tiene que haber un botiquín, que en los colectores de basura también tienen que haber un botiquín. Ellos mencionaban que no lo tienen. Entonces se les estaba indicando que no más puede llevar un botiquín.